¡Take dos, take dos, take dos, take dos, take dos! ¡Amaya! Es una canción muy chula. En un mes de un claro de foco, linfantosa dormía, la dondo, la mar canta linfando, la dondo. ¡Sant Juan Pablo en gran, San Martín Pablo dormir, que son padres del camp, que son mares al molín. ¡Fa un día, fa un día supetas, supetas en un tupí! La dondo La amar que está limpando La dondo La dondo La dondo La dondo